Música Bueno, venimos aquí a agarrar este trago, bueno, así podemos agarrar una porque ahorita ya es la temporada de este año Vamos a ponerle el power bay y vamos a ponerle unas cucharas a ver que así podemos agarrar Bueno, vamos a ver a ver qué es eso que tenemos ahorita Bueno, cámara, aquí ya, como les enseñé ahorita, en la otra cámara ¿Vamos a ir? Bueno, vamos a ir ahora, con la otra cámara Y ya está. Y ya está. Y ya está.